De otro lado, ya muy enteradas de las seguidas acusaciones de estafas de las vengadoras. Y ahora, este, por eso se dijo, 56, 43, no me olvidé. Y ya que está Lucía Treguerza, ya contamos que Shilin Arita, que le fija su caída como el mejor paso que ha dado en su vida. Seguro no sabe desfilar, ¿no? Seguro que cuando ponen su mejor paso. Yo creo que algo atrás le pesa. Me tenía por nada de verlo en su vida y sí, a la chica le gusta brindar, no tiene nada de malo. De repente se ha pensado en el tránsito y yo tomo la chica le gusta.